Es muy bonito, si, mira, mira como tiene un, una, una mesa con comida Un señor que dio una fiesta a sus amigos Un espléndido banquete preparó Después mandó criados a los siervos más amados Recordándoles la gran celebración Hoy día quiero veros, debes acudir ligeros Mi sirviente la comida, preparo esta la mesa puesta Disfrutemos de la fiesta y llenemos de alegría el corazón Pero los amigos no quisieron aceptar aquella amable invitación Y con excusas, con pretextos y disculpas Fue explicando cada uno su razón Tengo negocios, dijo uno de los amigos Y no puedo abandonar mi ocupación Otro invitado cuenta que aunque mucho lo lamenta De ir a un nuevo campo que compró El señor al recibir esta respuesta Enfadado a sus amigos Ignoró mando invitar a gente menos displicente Que aceptaran el llamado de su amor Salieron servidores a los últimos rincones Comidando sin ninguna distinción Buenos y malos fueron muchos Acudieron y llenaron el palacio del señor El señor te está llamando a su fiesta Porque quiere su alegría compartir Él quiere estar contigo Quiere ser tu amigo No te niegues y deseas ser feliz Que no te pase a ti ¿Cómo les pasó a aquellos hombres que al rey dijeron no? La dicha se perdieron Porque no quisieron aceptar el llamado de su amor La dicha se perdieron Porque no quisieron aceptar el llamado de su amor